¿Por qué El Salvador no tiene población negra? ¿O sí tiene? Son muchas las razones por las cuales El Salvador casi no tiene población negra. Pero una de las principales se debe a que en su tiempo el dictador Maximiliano Hernández, quien fue presidente de El Salvador durante 13 años, prohibió la entrada de negros, chinos, árabes y gitanos a El Salvador. Pero para ese entonces ya había bastante población negra en El Salvador. Porque habían llegado como esclavos los españoles desde la época de la conquista. A pesar de la abolición de la esclavitud, con esa ley aprobada por el presidente Hernández, la población negra que se había asentado en El Salvador fue bastante oprimida. Fueron despojados de sus tierras y posesiones y hasta encarcelados. Esto último provocó que mucha población negra emigrara hacia Honduras y los que decidieron quedarse fueron severamente oprimidos. Se les prohibió adquirir bienes.